Hola, soy la Chef Micta Morales y hoy en nuestro blog vamos a estar hablando de cómo leer nuestras etiquetas Así que busca tu producto, siéntate y aprendamos a leer esto Quédate ahí Hola, bienvenidos a un nuevo blog de FitCook para Vida Nosotros Hoy vamos a estar hablando, hemos hablado ya en muchos blogs anteriores lo que son las etiquetas nutricionales, mi gente Las etiquetas nutricionales siempre las vamos a conseguir en cualquier producto Es importante, cuando vayamos a hacer compra, chequemos nuestras tablas nutricionales Siempre los productos lo traen, o sea, siempre un producto, hasta los famosos bolsitas que le ponemos a los niños en nuestras meriendas que se supone que no usemos, nos trae, nos trae eso también Siempre vamos a... Hay productos que nos enamoran Hay productos que dicen, mira, 100% vitamina Orgánico Cosas que llaman la atención Hecho acá, todas esas cositas Todas esas cositas nos enamoran Están bien grandes O sea, como que, mira, orgánico, esto es bueno Pero no estamos viendo la parte de atrás Y siempre lo que dice el frente no es real Así que vamos a estar pendientes siempre a eso Siempre nos cogen, como uno dice, las cositas de los chicos Galletitas, juguitos Nos van a enamorar en todas esas cositas porque vemos muchos colores A los niños los enamoran Vieron esta galletita que tiene colores, que tiene chocolate, que tiene todas esas cosas, frutitas y todo eso Y le gustó, pero no estamos viendo la tabla nutricional, que es bien importante chequear eso O sea, que siempre que vayamos a hacer compra Siempre que tenemos que chequear nuestra tabla de nutrición Y todo el producto lo trae Así que, búscase un producto de su cocina Para que entonces podamos ver juntos lo que trae cada producto ¿Verdad? Porque cada producto es diferente Aquí lo que yo tengo es un juguito Tropical Punch, dice 100% vitamina C Así que, ya ahí empezamos, ¿verdad que sí? Ok, siempre vamos a buscar lo que son las calorías de nuestro producto Por ejemplo, este nos dice que tiene 90 calorías en el paquetito Siempre vamos a conseguir lo que es datos nutricionales, ¿verdad? Nos dice tamaño de la porción, que es esto O sea, el tamaño de la porción completito Esto tiene 90 calorías Esto, que tiene, nos dice que tiene, es un cup Una taza 220 Y por ejemplo, ¿verdad? Si usted compra de las barritas que siempre venden por ahí Nos dice a la parte de arriba Una barrita Y nos dice abajo 90 calorías O sea, que no es 90 calorías Todos los paquetitos que están aquí No, mi gente Es una barrita Lo que tiene 90 calorías Así que, veamos eso Hay algunas cositas, ¿verdad? Que son en polvo O por lo menos esta mantequilla de maní La podemos utilizar lo que es para este Para hacer este batido Y todas esas cosas Y aquí, pues lo que nos va a decir es Dos cucharetas Dos cucharetas tienen 50 calorías Que, vean, varían Así que tiene que estar siempre pendiente Pendiente a eso O sea, que no Este Como les dije Este que está aquí Que esto tiene Cinco barritas No es que las cinco barritas Tienen 90 calorías en total Las cinco No Solamente eso Una barrita Es lo que tiene este 90 calorías Siempre te lo dice Ahí Siempre Ok Primero vemos Primero vemos lo que son las Las calorías ¿Verdad? Que siempre es importante Chequear las calorías del producto El total de grasas Buscamos total de grasas Por lo menos este No tiene Pero este ¿Verdad? El total de grasas Eso es lo que Siempre te dice Total de grasas Y un porciento Ese porciento Vamos a ver aquí Ok Ok Ok, mirad aquí En este Todos lo tienen Pero para que se haga más fácil 2.5 gramos Que es 4% Ese 4% Ya se lo vamos a restar A nuestro A nuestro porciento De las dos mil Este Calumnias Que nosotros debemos de ingerir En lo que es El día ¿Verdad? Este por lo menos Ya tiene Un 4% Este no aparece O sea que este Pues no tiene No tiene como tal El grasa El colesterol Que es bien importante Mi gente El colesterol Un alimento Un alimento Bajo en colesterol Debe tener 20 gramos Bajo en colesterol En colesterol Este no tiene nada Colesterol El juguito En colesterol Este tiene 3 gramos O sea Perdón 10 este gramos Y tiene 3% De colesterol Lo que es Las barritas No tiene Bueno Ya vamos a ir Buscando más o menos Acuérdense que son 20 gramos Por porción Por porción El sodio El exceso de sodio Eso sí que es bien importante Mi gente El sodio La sal El que tenemos Aquí va Este Raviolis Que le encantan Tanto a nuestros chicos Como escucharon Esto no tiene Bajo en colesterol Este En grasa Está bien Pero usted sabe Cuanto tiene Esto en colesterol Mi gente 33% 80 800 33% Es demasiado Demasiado Para nuestros chicos Demasiado O sea Que tiene Mucho sodio Por eso siempre Le he dicho Que los Los envases Enlatados Las cosas Enlatadas Tienen demasiado Sodio Y hay que eliminarlo Por completo Hay que eliminarlo Ok Ya saben Que hay que eliminar Lo que es El sodio Que no nos ayuda A nada Aquí Tenemos un 3% Que es Un 75 En el En el juguito No tiene ¿Ves? Estamos ahí Buscando En todo Lo que es La mantequilla De maní No tiene Nada Este No tiene Nada Pero entonces De este Tenía De sodio Tiene 5% Que pues Está moderado Que son Que son En los dos Cooks Nada más Acuérdense En carbohidratos Es preferiblemente Consumir De 25 A 30 Granos En los carbohidratos Vamos a buscar los carbohidratos Aquí Carbohidratos Aquí no nos dice Nada de carbohidratos Así que Es un producto ¿Verdad? Que no sabemos Cuánto tiene esto De carbohidratos En los juguitos Tampoco O sea Algunos productos Lo tienen Otros no Lo tienen Ninguno de estos productos ¿Verdad? Tienen lo que es El carbohidrato Algunos lo tienen Algunos no Vamos para las azúcares Que eso sí Que es lo interesante Acuérdense Que hay que eliminar Siempre las azúcares Siempre Yo le he dicho Vamos a bajarle a las azúcares Porque hay muchos productos Que tienen mucho azúcar Nos sube la glucosa Y pues ya yo les he explicado Todo eso De azúcares Esto tiene 2 gramos 2 gramos de azúcares Que está excelente Azúcares 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 6 gramos Esto Si se fijaron En este producto Como tal Todo está Balanceado Pero En el sodio Se escocotó O sea Eliminar esto Para nuestros chicos En las barritas Azúcar 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 6 gramos 6 gramos de azúcar Está moderado Y los juguitos El juguito Tiene 90 calorías No tiene colesterol No tiene sodio No tiene nada De esas cosas ¿Usted sabe cuánto Tiene esto de azúcar Mi gente? O sea Azúcar añadida 45% Esto es Azúcar pura Para nuestros chicos Lo he dicho Azúcar pura No le compren esto Esto es un resuelve Porque es algo fácil Congelaste Guardaste Y ya A nuestros chicos Les encanta Pero tiene demasiado azúcares Le estás poniendo una bimbo Le estás poniendo otra cosa Pues imagínense Como ese niño va a estar Por eso a veces Yo que este niño No se está quieto Pero ya sabemos por qué Todas las azúcares Que le estamos metiendo A su cuerpo Están muy chiquitos Y eso le va a subir Si están corriendo Si corren Pero como quiera Una merienda La otra merienda Azúcar otra vez No O sea Por eso yo siempre he dicho Que no recomiendo Estos juguitos No los recomiendo Básicamente Esto es lo que siempre Debemos de buscar En lo que es Nuestra Nuestra tabla nutricional Dejarse llevar Siempre Por lo que nos dicen Nuestros productos Este Vaya No vaya al supermercado Con prisa Mi gente Vaya Haga su listita Primero Esto Esto Si Esto No Ya sabe que los juguitos No los va a poner en su carrito Los espaguetis Tampoco los va a poner en su carrito ¿Verdad? Este Estas son cositas Que esto es lo primero Que tú vas a ver En nuestras En las etiquetas Las calorías Si el producto tiene Más de 200 calorías Por 100 gramos Que es lo que estamos aquí 100 Esta tiene 220 calorías Y 244 gramos Este al día Eso es lo que tiene que ver Recuerden Las calorías Y los gramos Eso es lo que tiene que ver Es muy alto 220 calorías Es demasiado de alto Siempre hay que ver Esas cositas Las azúcares Si dice Vamos a coger esta Que es el más azúcar que tiene Si tiene Más de 10 Ya es muy alto De 2 a 9 Está moderado O sea que este está Se fue Definitivamente no Este está moderado Porque tiene cuánto Perdón Este no está De 2 a 9 Es moderado Este Tiene 6 Tiene 2 gramos Este si está En moderado Este lo podemos usar Y este tiene Yo creo que son 6 Que también Lo podemos usar De 2 a 9 En azúcares Si Lo pueden Lo pueden utilizar No Lo pueden utilizar Las grasas Que debe de ser 20 gramos Es mucho Para el cuerpo 20 gramos Que debe de ser De 5 Hasta 19 Que son las grasas Aquí tenemos Las grasas Yo creo que fue En este que se ve ¿Verdad? Ajá 15% Tiene este De grasas ¿Sabe qué? De 5 A 19 15% Es un producto Que lo vamos a ver Y pues Tiene pocas cosas Pero el sodio Pues fue el que Subió demasiado Igual que este Está excelente En las demás cosas Pero el azúcar Está demasiado alto Busquen productos Naturales Que eso es lo que Yo siempre les recomiendo Ustedes Productos naturales No productos Enlatados Porque tienen demasiado De sodio Nos aumenta el colesterol Cositas así No tiene mucha azúcar La glucosa Pues ya usted sabe Nos sube Nos sube la sangre Y eso como les he dicho Se convierte en grasa Si no la quemamos Que en las noches A veces nos comemos Un sanguichito Con un juguito de eso En las noches Que eso es Miren Mortal Así que Ya sabe las cosas Que debe de hacer Para ir al supermercado Haga una lista Organícese Lo que siempre Yo le he dicho A las personas Organícese Y así va a tener Un excelente día Una excelente semana Y eso es lo que queremos Si no nos organizamos Estamos Ay vamos a comer esto Estoy de prisa No Haga su bultito Ponga sus merienditas Así como usted Hace sus meriendas A sus chicos Así también usted Haga sus meriendas Y no No va a estar pasando hambre No le va a dar dolor de cabeza Vamos a tener excelente día No vamos a estar De mal humor ¿Verdad? Porque tenemos hambre Y nos da mucho mal humor Organícese Siempre hacemos una lista De lo que vamos a Para la semana Cuando vamos al supermercado Y vaya con calma Al supermercado Vaya tranquilo Vaya una hora pues Que está moderado Que está vacío Que usted se puede Parar en una góndola Y leer Sencillo No esto no Buscamos el otro Hay una parte En los supermercados Siempre que son orgánicos También No porque diga orgánico Usted lo va a montar rápido Al carrito Siempre De a la parte de atrás Así diga orgánico Porque Nos está enamorando Con muchas cosas Y siempre No es cierto Así que Como quiera siempre Hay que ver Mire la parte de atrás De lo que es nuestro Nuestro producto Para que nosotros Entonces podamos Comer bien Comer saludable Y enseñarle a nuestros chicos Que mire Vamos a ver lo que tiene Mi hijo ya aprendió Mi hijo ya Coge algo No esto no se puede Hay que Hay que empezar Por los chicos Que están pequeños Para que verdad Cuando ellos estén grandes Ya Con sus hijos Practiquen eso Y ya sea algo Algo normal Este Así que Haga su lista Organícese Vaya al supermercado Con calma Busque siempre Las etiquetas Para saber Lo que vamos a comer Les recomiendo siempre Las carnes blancas Ya les expliqué Lo que es Las calorías Las azúcares Cómo van a conseguir Los productos Bajos en azúcar Todas esas cositas Use frutas Naturales Todo lo que es natural Todo lo que es de aquí Dios nos regaló Muchas cosas Así que vamos a Aprovechar de todas Esas cosas Que Dios nos ha regalado Para usarlas En nuestra cocina Espero que les haya gustado Este vlog Si les gustó Mire Dele así A la manito Para arriba Y dele compartir Para que así Muchas personas Nos conozcan Muchas personas Vean lo que estamos Haciendo por ustedes Nos puedes conseguir En Fit Cook En Facebook En Instagram Estamos Arpicole Y Fit Cook En Twitter También estamos Y me pueden conseguir En mi página Personal Como Micta Morales Y también Nos puedes conseguir En Vida de Nosotros En Facebook En Instagram En Twitter Y en Facebook Así que Tengan Excelente semana Se me cuidan Y así que Acuérdense De comer Saludable Siempre Así que Se me cuidan Música Música Gracias por ver el video.